Él no tiene una presentación preparada propiamente, pero va a dialogar con nosotros sobre sus experiencias. Sin más demora, por favor, Daniel, adelante. Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Daniel Mota. Muchas gracias a todos por la presencia, por estar acá compartiendo. De esta experiencia, es un placer ser parte de este webinar, de la CIPI, por la importancia de esta institución, por la defensa de los derechos de los periodistas en toda América. Es un placer muy grande estar acá con ustedes. Yo soy periodista de investigación en Brasil, como bien Horacio ya destacó. Este trabajo fue desarrollado en la floresta amazónica de Brasil, donde este fruto hace ahí, en grande cantidad. Y para hacer, fue necesario una investigación muy compleja, muy grande, porque es una región muy compleja, muy grande, con muy desafíos, muy retos. Para hacer llegar, para hacer llegar, para hacer desarrollar una región, donde el estado es muy ausente. La Amazonía es la más grande selva tropical del mundo. La Amazonía es la más grande, con mucha violencia, con mucha violencia, con mucha persecución, hay de todo lo que se imagina. Para hacer algún trabajo de investigación, para hacer algún trabajo de investigación en una región como la Amazonía, el periodista de investigación, o sobre otro periodista, principalmente principalmente en una región de investigación, hay que tener muchas, hay que tener muy planeamiento, hay que planear mucho. Primeramente hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que hacer un planeamiento de costeros, hay que pensar muy bien, que tú quieres hacer en Amazonía. Hay que tener en mente, 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 hay muy que tener enwolves que estudiar dentro de Amazonía. Si quieres estudiar el trabajo plus, tú tienes muchas fuentes de trabajos con el padre de niños, de niñas, hay casos de personas. Es una floresta muy rica en la biodiversidad, pero también es una floresta que esconde muchas cosas malas, muchas marcelas, muchas cosas feas de se mostrar. Y el mundo necesita conocer de estas cosas. Pero es muy difícil de se contar, de se mostrar. Por todas las dificultades, la dificultad de si llegar, la dificultad de si tener acceso a las fuentes, la necesidad de si tener acceso a las personas, la dificultad de si tener acceso a las informaciones necesarias, a las personas, a la situación. Entonces, el periodista de investigación necesita, primeramente, definir en la Amazonía brasileña, la Amazonía es muy grande, sobre siete países, está en su mayoría, en más grande parte, en Brasil. Es muy diversa en toda su diversidad, en toda su complexidad. Es necesario definir. Yo quiero hablar acerca del tema del trabajo esclavo. Más, con la certeza de que llegando en aquella región, te vas también a deparar en otra situación, con trata de personas, con violencia contra los indígenas, con violencia contra la mujer, con violencia contra las personas que viven en la cesta de la pesca, con exploración de la minería, con mucho trabajo. Y como es muy difícil llegar a Tialá para ser un trabajo, tú tienes que tener en mente que puedes aprovechar una oportunidad de ir a la Amazonía y tener el máximo de condiciones de hacer un trabajo muy complejo. La situación de... Tienes que tener en mente que tener un roteo, porque es muy difícil llegar a Tialá. Es muy difícil hacer un trabajo en una región que es muy difícil de hacerse, una región en que hay mucha persecución, que hay muchas violaciones de derechos humanos y que hay muchas violencias. En donde el Estado no está para nada, para nada, que no hay ni una preocupación ni con las personas que viven en la... ni con las personas que los periodistas no son muy bienvenidos, principalmente. Entonces, este trabajo de Azaí fue muy recente, no fue mi trabajo en Amazonía, yo fui a otros trabajos en la... y es siempre la misma dificultad. ¿Cómo llegar a una región con baja persecución, con muchas violaciones de derechos humanos? ¿Cómo trabajar este... ¿Cómo desenvolver tu trabajo? ¿A contento? ¿Cómo no invertir el espacio de las personas que viven allá sin tráfico, sin perjudicarlas, porque después ellas dividen allá, vamos a estar allá, a ayudarlas de alguna manera, denunciando las condiciones en que viven y obtener éxito con tu trabajo? Una vez que usted está allá, está solo, no hay más nada que... 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 que ayudar, está... está al lado, está al lado, al lado, al lado de Patacostas, que son ciudades, son ciudades, son pequeñas, son pueblos muy isolados por los ríos, por las islas, y... y... no hay nada, mucha restricción policial, eh... no hay aquí impedir poco de nada si alguna cosa quiera... a... 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 entonces tiene que llegar de más, eh... de más... de más... de más... de más... de más... eh... de la... de la manera... de la manera... de la manera posible. eh... Tienes que tener en mente, primeramente, que... que estás en un desafío, que es un desafío que tienes que... que cumplir, tienes un trabajo a hacer. Entonces, vas... tranquilo, tranquilo, eh... preparado para todas las cosas que pueda acontecer más... con tu mente preparada, psicológicamente, claro, prepara tu equipo, si tú vas con equipo, si tú no vas con equipo, si tú vas solo, yo prefiero el solo en la... en la mayoría de las veces, eh... hasta por cuestión de... de seguridad y todo más, más si estás con equipo, es un punto de preparar, ordenar tu equipo, eh... que... estar seguro, eh... buscar fuentes, personas que puedan ser seguras para ustedes, es muy difícil en la mayoría de las veces, eh... más... buscar, entender cómo que funcionan las cosas, eh... a la... que son personas, personas en que tú puedes confiar, eh... en un lugar que te... que te puede explicar. No... no sé... evitar el máximo posible de cualquier manera, de cualquier manera si... no decir, no se hable para ninguna persona, eh... evitar el máximo y intentar proteger el máximo posible las personas con quien tú vas a hablar. Porque eso... más... más de que usted, esas personas que son las víctimas de la situación, del estado, de la violencia, de la esclavitud, de todo lo más, son las personas más vulnerables, vulnerables. Siempre, mi gran preocupación no es conmigo, es con las personas. Yo me preocupo con... con que pueda acontecer con esas personas que vivían. Después, me voy a volver a mi trabajo, a... a mi casa. eh... las tres personas... aquellas personas en cada lado vulnerables. Entonces... Daniel, disculpa que te interrumpa, eh... eh... ¿habrá alguna manera de que puedas acercarte más al micrófono? Porque, eh... con... con la... con el tapabocas, con la mascarilla, no se te escucha muy bien. Eh... si puedes, tal vez, eh... acercarte más al micrófono, te lo agradeceríamos y disculpa la molestia. Sí, claro. ¿Ahora está escuchando mejor? Si te acercas un poco más al micrófono, va a estar mejor. Sí, ¿está mejor ahora? Creo que sí, creo que sí. Adelante, no hay interrupción. Ah, ok. Entonces, eh... yo decía que, eh... eh... la... mi mejor preocupación es con las personas, las personas que vivían en la región. Mi preocupación es mejor con ellas lo que conmigo, lo que conmigo, porque, eh... yo me voy a hacer mi trabajo, voy a denunciar y me voy a ver de acá la región. Y aquellas personas voy a ficar a las vulnerables como siempre, ausentes de la protección del Estado. Entonces, en siempre que estoy, eh... haciendo, planificar, a planificar mi roteiro, yo siempre coloco la protección de estas personas como el puente principal del Estado. Haciendo todo eso, después de montar toda esta planificación y viajar con seguridad para estas regiones, eh... llegando a la... yo siempre prefiero, eh... por seguridad para mí, para todo equipo, para las personas que me voy a hacer contacto, que me voy a estar presente, siempre, eh... no... eh... no se caen en ciudades, no hablar con las instituciones, con policías, con ministerios públicos, con la fiscalía, en el primero momento, solamente después. Yo, porque siempre en una región de esta, que hay persecución, que hay mucha violencia, que hay ausencia de Estado, hay una tendencia muy grande de estas instituciones, eh... eh... funcionar de una manera que son complacientes, que son unidas, que son desfavorables para las personas y no son interesantes que la prensa, eh... hace el trabajo. Entonces, primeramente, el interés para la... la casa de las personas y hay una necesidad muy grande, son personas muy vulnerables, desacreditadas, que no creen en más nada, que no acreditan que si hay una... que ninguna persona puede ayudar. Cuando viviéndole, hay que ganar la confianza de estas personas de estas personas, de estas maneras, entonces, hay que hacer un periodismo de inmersión, elegir en la cita de aquellas personas, eh... participar, vivir en las vidas de ellas, todos los días que las viven de trabajar en el trabajo es participar de los días de ellas, sin interferir en nada, dejar que trabajen, todos trabajen, si trabajen, del día, de la noche hasta qué hora, que citan, que hacen su trabajo, sin interferir en nada, eh... para que se pueda expresar fielmente la realidad en que viven las personas, acercar el máximo para sí mismos, el material con... el material posible para hacer la denuncia. Después que tenemos este material, la denuncia, porque, como es una región con mucha persecución, como es una región con mucha persecución, ahora está mejor y ahora está mejor el audio. ¿Mejor ahora? Sí, te escuchamos mejor, Daniel, está mejor si te acercas. Mientras más te acercas, mejor. Adelante, adelante. Ah, bueno, bueno. Sí, como es una región en la cara por persecución, por salvación, por violencia, por violencia, por persecución, y todo lo más, hay que tener mucho cuidado con todo el material que se capta, que se grava, que tiene que tener una seguridad con todo eso. Entonces, no puede dejar todo que se mejor de captar tu material, tu grabación, lo cura en un lugar, algo más seguro, una ciudad se espera para enviar todo tu material, porque no es posible confiar en nada, en nada. Acerca de este material, de Azaí, cuando yo empecé la pesquisa, ningún órgano del gobierno tenía interés en que nosotros pesquese, porque Azaí es una fruta muy conocida, que está en pleno crecimiento, las exportaciones, Estados Unidos aumentó en 8000% las exportaciones, Japón, Australia, todo el mundo está exportando el Azaí de Brasil, pero nadie sabe que este Azaí que todo el mundo está consumiendo en el mundo, que es la fruta del momento, la cara de la Amazonía por atrás, hay una grande exploración del trabajo actual, del trabajo de niños, ninguna persona sabe de eso, que este era nuestro objetivo, viajar en la Amazonía y retratar, acompañar el día a día, mostrar a los niños trabajando, mostrar a las personas, las personas más grandes trabajando todos los días, porque hicieron acá en Brasil que esto nos decía que las empresas que trabajan con la producción de Azaí son empresas serias, que no exploran las personas. Teníamos un objetivo, viajar la Amazonía con toda la dificultad de deslocamiento a una región muy aislada y necesitábamos tener estas imágenes para probar qué edificia, qué había, qué es verdad. Llegando en la región decidimos, existen diez ciudades donde hay producción de Azaí. La ciudad que más produce es la ciudad de Chis, vamos a la ciudad que más produce. Entre los pueblos que más produce de la ciudad de Azaí es el pueblo Ipilón. Vamos a este pueblo, llegando a este pueblo encontramos aquel que era nuestro objetivo. Y sí, encontramos los niños, acompañándolos día a día con todo el respeto posible. No podemos violarlos aún más los derechos la privacidad de las personas. Los niños trabajaban. Sí, en ningún momento nosotros pedimos para que los niños trabajasen. No, jamás. No pedimos para que los niños estaban trabajando, captamos las imágenes y los niños trabajaban. Era interesante para que podamos denunciar eso. Las mujeres, las otras personas, después de este material captado, enviamos todo ello para el Ministerio Público. Fue muy difícil para, porque las instituciones, Ministerio Público, la policía, la fiscalía, ninguna de esas instituciones querían admitir porque no estaban haciendo su trabajo de fiscalización, porque nuestra reportaje tenía las imágenes que probaban que había trabajo clave en la cadena de producción de la saída. Entonces, hubo una movimentación y ahora ellos están movimentando y haciendo su trabajo, procedimientos de investigación y todo más. Entonces, es por eso que es muy difícil hacer trabajo en una región de baja persecución para un periodista de investigación. Pero yo creo que la cosa más importante es tomar los cuidados posibles, tener un roteiro muy elaborado, muy planificado, tener en mente el objetivo principal que necesita, tener una construcción de dados, información necesaria, necesitas de que tu presidencial necesitas hacer retoroma. ¿Pues tomar? Horacio? Sí, espérame un disculpa Daniel. Sí, estoy disponible para preguntas. No te escucho bien, disculpa. ¿Está oyendo ahora? Te escuchamos, pero como lejos. Ah, sí, ¿está oyendo mejor ahora? Sí, ahora mejor, ahora mejor, sí. Ah, sí, claro. Adelante. tenemos preguntas. No, no hay muchas preguntas. No hay preguntas. Yo, sin embargo, tengo una. Yo creo que leí en tu currículum, en tu resumen, que tenías experiencia bastante en cubrir regiones en donde hay poca presencia de la autoridad. Son bolsones que yo sé que en Sudamérica y en otras partes del continente hay áreas en donde prácticamente no hay ley. ¿Nos podrías elaborar un poco sobre esa experiencia en una situación así de esa dificultad extrema? Sí, yo cubrí en Colombia un trabajo con la en la región de Valedupá, de los disipentes de las FARC, también fue una y también las personas que viven de las plantaciones de hojas de coca que el Estado promete la Estado colombiano promete la sustitución de del cultivo de hoja de coca por otros cultivos pero no estaba cumpliendo con el acuerdo que las personas estaban viviendo en dificultad yo estoy en la región de Medellín en la ciudad de Ituango una región muy difícil muy difícil acceso muy distante de Medellín fue un trabajo muy difícil también para llegar a la comunidad para hablar con los camponeses con los trabajadores fue un trabajo muy difícil en Venezuela también yo hace un trabajo con personas en la región de Santa Helena de Guaireña más en la frontera con Brasil personas camponeses que aceptados por la crisis humanitaria por la crisis económica también de Venezuela que hacen que no tienen trabajo que viven una situación de trabajando en minería que están dejando la actividad de camponeses para trabajar con la minería yo hace también un trabajo en Paraguay donde las personas en la región de en la frontera con Brasil en la región de Pedro Juan Caballero donde hay mucha violencia es la frontera más peligrosa con Brasil donde las facciones criminosas de Brasil hacen una disputa muy sangrenta por el dominio de aquella es la principal puerta de entrada de drogas de Brasil la droga que viene de Colombia de Bolivia entonces hay muchas violencias muchas muertes y siempre hay una así como en Brasil yo inventé una ausencia de estado muy grande parece que me parece que es un problema de toda Latinoamérica si Daniel Carola Briseño está en Colombia y a ella le gustaría escuchar consejos específicos para la situación de Colombia que sabemos que todavía hay actividad de bandas ilegales no van de ambas de diferentes áreas de narcotráfico de guerrilleros en fin tendrías algunos consejos específicos para Colombia si claro Carola yo que me parece en Colombia el trabajo que yo hace es muy es parecido con Brasil mas Colombia tiene me parece muy peligroso la situación del narcotráfico es muy peligroso de trabajar principalmente en la región de Medellín en la frontera con Venezuela yo no tuve coraje de viajar a la frontera con Venezuela estaba muy peligroso cuando yo estaba en Colombia hay una milicia muy peligrosa así fuera a un crecimiento muy grande de los disidentes de los grupos de los disidentes de la guerrilla de la paz y otros grupos que están se uniendo de el y me parece que estos grupos están subiendo con mucha fuerza y el narcotráfico en Colombia en los últimos años creció mucho la producción de drogas Colombia despombo mucho esto muestra que la producción de coca en el país está muy grande la exportación también entonces es un problema muy grave es un tema muy fuerte para los periodistas de investigación las fronteras de Colombia son muy vulnerables principalmente las fronteras con la Amazonía de Brasil donde más se envía drogas para Brasil Brasil el principal receptor de drogas de Colombia de Brasil que va para el resto del mundo y hay que tener mucho cuidado para trabajar el narcotráfico en Colombia porque así como en los antepasados en lo pasado es muy organizado el crimen en Colombia el narcotráfico Daniel siguiendo una pregunta que hace bien en el chat Alfredo Reyes la barca sobre la frontera que mencionaste también entre la frontera tripartita de Brasil Argentina y Paraguay creemos que ese problema sobre todo en la provincia esta que mencionaste de Pedro Juan Caballero nos parece que este problema ya tiene décadas de existir y nunca habíamos visto que ahí haya mejorado la situación han habido crímenes incluso contra periodistas que la CIPA ha seguido de cerca pero ¿por qué no mejora ahí la situación teniendo las autoridades de tres países que bien podrían hacerse cargo de esto ¿cuál es el problema de fondo en esta área tan famosa por ser abandonada por la ley? No te escuchamos no te escuchamos creo que te silenciaste estás silenciado ahora ahora sí es una frontera ahora sí 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 adelante sí es una frontera que es la más peligrosa y que a cada año se intensifica el peligro porque los dos principales grupos criminales de Brasil el comando del medio el PCC primero comando de capital disputan obligan por este territorio los periodistas que están los periodistas de Brasil y los periodistas paraguay principalmente los periodistas brasileños como denuncian la violencia en la frontera la frontera hay dos ciudades gemelas de el lado de Brasil y el buen caballero del lado de Paraguay solamente una calle que divide las dos es una violencia semelita muy grande muy grande muy grande que son más poderosos entre otros es si matando los dos quieren probar que tiene el dominio y quien atraviesa en la frente quien denuncia muere dos periodistas a dos años un periodista que era el que lo más denunciaba fue asesinado brutalmente para todo el mundo fue muy triste era un periodista muy destacado en la región y muchos otros periodistas viven en bajas denuncias bajas amenazas y no hay nada aquí no hay investigación no hay la policía hace investigación en casos isolados pero no hay una investigación general que los casos no son federales hay una investigación por homicidio no hay una investigación por la muerte de lo periodista en sí la muerte de José o de la María no por lo periodista en sí por ser un periodista si fuese de esta manera persecución periodista periodista como alto de las muertes porque sí es esto que acontece tal vez puede tener más una reducción de la policía contra los periodistas en la región pero los casos son tratados como un homicidio como un homicidio como si fuese de cualquier otra persona nos puedes hablar un poco de tu experiencia con la pandemia el periodismo en pandemia que es en realidad un periodismo de riesgo también América Latina y Brasil creo que es el país con más periodistas muertos por la pandemia ¿cómo están haciendo? ¿qué consejos nos podrías dar a los demás para la cobertura de la pandemia como de alto riesgo? en plena pandemia cuando la pandemia empezó yo no estaba trabajando en la televisión Record yo estaba trabajando en la CINN Brasil yo trabajé en Record trabajé en Record cinco años después fui para CINN Brasil trabajé un año y este año volví para Record cuando cuando la pandemia empezó yo estaba allá y yo cubrí mucho la pandemia yo fui a Venezuela para hacer un trabajo sobre la situación de la pandemia en Venezuela y es una situación no muy diferente de Brasil y y acá en Brasil en Venezuela yo vi una realidad la crisis de la salud estaba muy triste todas las otras estudiantes los hospitales superlotados superlotados y todo más en Brasil acá el país con la más grande cifra de muertes y de periodistas también donde más se murió periodistas yo perdí colegas que murieron de COVID-19 y para hacer las coberturas yo tengo muy cuidado yo fiz coberturas en favelas en Brasil donde más se murieron personas para hacer estas coberturas todos los cuidados mascarillas alcohol todo más que es necesario para evitar porque es un enemigo es más un enemigo para nuestro trabajo ya tenemos tanto es más un enemigo que apareció para nuestro día a día y es necesario que tenemos es cuidar más un cuidado para para tenemos y y es importante porque cubrir la pandemia fue más un desafío yo decía antes ya cubrí violencia y todo más en las comunidades en las favelas mas una imagen más fue que yo vi fue en un hospital con decenas de personas doentes de COVID respirando tentando salvar un barulho muy fuerte es una cena terrible y fue muy importante para mí como periodista de investigación hacer cobertura de COVID porque fue diferente hoy no estoy haciendo nada solo cubro los temas que yo cubrí ayer mas también yo hacía cubrir temas de COVID como corrupción en la compra de vacunas corrupción en la compra de de insumos para la fabricación de remedios la florexina corrupción en el gobierno Bolsonaro corrupción en la compra de respiradores corrupción desde el gobierno incluye de dinero personas que no tenían ciudad entera que no recibían respiradores hospitales en situación para recibir las personas y fue muy interesante también hoy no estoy más cubriendo pero también surgieron muchos temas dentro del universo de COVID para periodismo de investigación nos gustaría que ya casi para terminar nos hablaras un poquito de esa unidad de investigación cuántas personas en TV record queremos que una televisora me entiendo yo de gran audiencia en Brasil y una de las más grandes de América Latina en audiencia cómo han constituido ustedes su unidad de investigación a la cual tú perteneces descríbenos el trabajo cuántas personas y cómo trabajo la segunda más grande televisión de Brasil es una de más grandes de la América Latina y acá tenemos el núcleo de reportajes especiales donde yo trabajo este núcleo tiene 70 personas entre el chef la chef entre los productores entre los reporteros de investigaciones los reporteros de vídeos los editores de textos editores de imágenes entre los repostores cinematográficos acá hacemos documentales de investigación de 50 minutos con reportajes muy aprofundados viajamos todo Brasil y otros países en todo en todo nuestro trabajo ya recibimos más de 50 premios de reconocimiento en todo el mundo premios internacionales este año recibimos el premio un premio internacional ahora no recuerdo el nombre por nuestro trabajo y ya recibimos tres años seguidos el rey de España otros premios nacionales por nuestro trabajo dedicamos muy a reportaje con enfoque en derechos humanos con enfoque en la violencia en toda problemática nacional y también internacional es un trabajo muy profundo muy dedicado que tenemos que hacemos con muy asiento con muy dedicación al respecto Ryan Cardoso da Silva explica que según la encuesta del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford Record es la televisión en la que más confían los brasileños lo cual me lleva a preguntarte es el periodismo de investigación el reportaje a fondo una forma que los medios tienen de ganarse la confianza de la gente y si yo creo que el periodismo de investigación hoy el camino el seguimiento del periodismo de investigación del periodismo dentro de todo el seguimiento que hoy tiene más la confianza el que más denuncia el que más ayuda el que más trae las personas para el público que más muestra la situación del país yo creo que sin el periodismo de investigación no es posible hacer periodismo muy bien Daniel yo solo te iba a pedir antes de concluir que si ustedes en Record tienen alguna guía de periodismo de investigación escrita ya sea en portugués nos gustaría si pueden compartirlas con nosotros si nos las hace llegar y nosotros las compartimos con los participantes o con los demás afiliados a la CIP una guía de cómo proceden ustedes el trabajo es decir si la tienen si la tienen como un manual de procedimiento en la redacción te agradeceríamos si pudieras ver la manera de compartir y hacerla nosotros llegar a los participantes de este webinar y a cualquier otra persona que también esté involucrada en el periodismo de investigación en los medios socios de la CIP no tenemos una guía específica algo más que tú quieras agregar algo algunas últimas palabras antes de cerrar el panel yo quiero decir que estoy muy contento por el convite de ustedes yo tengo un profundo respeto por la CIP y por todo lo que ustedes representan en toda América por todo el trabajo que ustedes hacen por la lucha por la defensa de los derechos de los periodistas por los derechos por la prensa y decir que estoy disponible disponible siempre para para ustedes que todos los colegas que acá acompañaron este webinar pueden me contactar que estoy disponible también siempre en las redes sociales en Instagram en LinkedIn en todo para trabajar sus vidas lo que esperan bueno muchas gracias Daniel y esperamos que no sea la última vez eres muy amable por tu tiempo y que tengas un buen día y saludos a todos los colegas allá de TV Record muchas gracias hasta luego